Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja primera quincena de junio, en este caso te tocó a vos Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso seguimos utilizando la baraja egipcia, completamos con baraja Rider White, sacamos consejo Osho Zen y vas a tener tu gema de la quincena. Vamos a empezar, primero y principal quiero decirte feliz cumpleaños Géminis, te deseo de corazón que se cumplan todos tus anhelos. Y bueno, este es tu mes Géminis, así que a darle mucha importancia a los proyectos que se hagan realidad, ese es mi mensaje. Bien, y bueno, que se te cumplan tus anhelos Géminis. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Seguimos ahora entonces con Rider White, Rosa Cruz, holograma. Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba de la pantalla. Si tu luna y ascendente son Géminis, este video es para vos. Y dejame decirte que es una lectura general, conectada con el mensaje que se adecua a tu vida. Y que lo demás vuelva al universo Géminis, porque es para otros Géminianos o Géminianos, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Ahí está. Sacamos tu gema. Cornalina roja. Ahora la explico. Y sacamos OJUSER, el último mensajito. Lo anexamos a la lectura, así que lo vemos al final. Sacamos estas de acá, algunas de acá, de acá, por acá, y esta de acá. Muy bien. Tenemos mucha, mucha data Géminis. Uy, conozco muchos Géminianos que cumplen años. Beso grande a mis íntimos e íntimas. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con la gema. Gema de fuego. Así que, o estás relacionada o relacionado con alguien de fuego, bueno, o esta es la gema tuya, ¿sí? Acá se ve la posición de elongación o meditación, yoga. Y este sería el chakra a trabajar, a mejorar, ¿sí? Número 1. La primera gema, cornalina roja. Vamos a ver qué mensaje tiene para vos. También déjame decirte que lo podés usar de amuleto perfectamente. Cornalina roja. Elemento fuego, astrología, el sol, mensaje. Nuestra vida parece un campo de batalla, pero sabremos reaccionar para ser protagonistas de nuestro destino. Bueno, tema de meditación. Pongámonos en contacto con nuestro lado más pasional. Poderes. Infunde lealtad y valor. Muy bien. Cornalina rojo para mis géminis. Acá están. Muy bien. Vamos a ver los signos involucrados en esta lectura. Fuerte virgo. Estamos viendo acuario, león. Sagitario, escorpio, aries. Bueno, esos serían los signos en el caso de que... Obviamente, aunque sea geminiano o geminiana, ya va a haber mucha data. Ok, vamos a empezar. En cuanto a los sentimientos, sale la justicia acompañada del 2 de copas, el paje de bastos invertidos y el 9 de oros. Yo creo que es una persona que tiene sentimientos hacia vos. Pero no solo sentir, sino querer dar, demostrar. Y eso causa mucha, mucha frustración, geminis. Creo que esta persona, al no poder expresarse de manera libre, tiene situaciones donde claramente está muy en desconforme y puede estar hasta muy, muy bajón, triste. Creo que es una persona que está constantemente pensando en si se puede o si no se puede, si es correcto, si no es correcto, si la situación da o no da. Y estar constantemente pensando en eso, en los pros y los contras, hace que, bueno, la situación quede como en un bucle. El 9 de oros habla mucho sobre una situación que está muy disconforme, ¿sí? No le gusta la situación de la separación o la dinamistad. Y el 2 de copas confirma que todavía sigue teniendo sentimientos hacia vos. Ya saben que las copas en el tarot son las emociones, los sentimientos. Y esta es una carta que habla de reciprocidad, de dos personas que sienten lo mismo. Entonces, el 2 de copas habla de algo que todavía está ahí, el sentimiento de amor, ¿ok? No sé qué habrá pasado, geminis, con esta persona, pero claramente aún está involucrada sentimentalmente hacia vos, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, geminis, sale el emperador acompañado del 3 de oros, el 8 de bastos invertidos y el rey de oros invertidos. Creo que tiene un pensamiento muy o blanco o negro, ¿sí? Y en este momento veo que es una persona que está en un estado a modo muy orgulloso, donde claramente no quiere dar el brazo a torcer, está como muy decidido, decidida. Mantener distancia, ¿sí? Veo que claramente es una persona que piensa mucho en simplemente lograr, digamos, una conexión que sea, digamos, de amistad, ¿sí? Creo que a esta persona le encantaría ser tu amigo o tu amiga, pero bueno, claramente la situación por ahora no da esa expectativa, ¿sí? Pero bueno, más allá de todo se la ve muy distante, muy cerrada al pensamiento actual y a la decisión que tomó de manera infligible, ¿sí? En cuanto a lo que son las acciones a futuros geminis, me sale el sol, el 7 de bastos invertidos, el papa y el ermitaño. A ver, el sol me habla de una persona que sigue teniendo pensamientos lindos hacia vos, que más allá de toda la situación que hayan vivido, esta persona sigue manteniendo el pensamiento de muchas cosas que realmente le hicieron bien y le dieron coraje para hacer otras cosas más, ¿sí? Pero al salirme del ermitaño es una carta de tomar un camino en solitario, ¿sí? Cuando sale esa carta yo interpreto que esta persona quiere estar solo o sola. Después me sale la carta del 7 de bastos invertida, que es la carta de querer estar solo también. Entonces yo lo que pienso es que, y el papa también habla de soledad, que esta persona quiere seguir caminando como está caminando ahora, no tiene intenciones de lo que es retomar una pareja, sí le gustaría tener una conexión con vos de amistad y sigue teniendo sentimientos, pero claramente lo que es la pareja en sí no está en sus planes en esta persona. Por lo menos para esta quincena no veo que esté pensando o queriendo reafirmar una relación. Sí, creo que para un porcentaje bastante alto de geminianos o geminianas, esta persona es muy probable que aparezca o quizás vos te animes a saludarlo por el cumpleaños o te saludan a vos por el cumpleaños y hay una conexión que, bueno, habrá que ver en ese momento qué energía tenían los dos y si estaban en la misma sintonía y pueden volver a conectar para después algo más profundo y que se alargue, ¿sí? Pero creo que va a haber, para un porcentaje muy grande, yo estoy viendo comunicación, estoy viendo que esta persona, por más orgullosa que sea, va a aflojar en tu cumpleaños, así que si estás esperando esta llamada o este mensaje, para mí es un sí en cuanto a la pregunta si va a comunicarse por tu cumpleaños, espero que sea así. Vamos a ver, hoy yo sé en qué salió. Bueno, el loco también me reafirma que la persona se va a animar a comunicarse. La integración habla de que se van a llevar bien, que va a haber una conexión en ese momento. Paciencia, seguí teniendo paciencia. Plenitud habla mucho que le des prioridad a tu plenitud y de esa manera vas a poder ser plena o pleno a otra persona. Acá sale la carta de la amigabilidad, que es lo que esta persona quiere, amistad. Y la postergación, bueno, es claramente enfocarse en el pasado, en lo que pasó, en lo que no pasó, en lo que tienen ganas de vivir, lo que no se vivió. Así que creo que claramente tanto como para vos, como para tu ex, hay una postergación de anhelos, de sueños rotos o quizás proyectos que hayan tenido en conjunto. Eso también sería algo a trabajar, claramente. Claramente. Así que bueno, Géminis, dejame en los comentarios si conectaste conmigo. ¿Qué te pareció la lectura? Yo creo que tenés que tener paciencia, Géminis, todavía falta un tiempito que pase bajo el puente. Lo digo cada vez que hay que esperar esta frase. Pero bueno, todo se cosechará a su tiempo. Te mando un beso grande, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja. Si querés una lectura privada, ingresá a mi página web www.supernova-tarot.com Hasta luego.